Un cuantioso botín se llevaron delincuentes desde un domicilio en el sector de Río de los Ciervos. Este correspondía al matrimonio compuesto por la ex jueza del Tribunal Oral de lo Penal, Jovita Soto, y el ex rector de la Universidad de Magallanes, Juan Ollarzo. El día de hoy, fiscal de turno de la Fiscalía Local de Punta Arenas, instruyó a esta brigada especializada de robo a realizar las primeras diligencias por el delito de robo en lugar habitado, hecho ocurrido en horas de la madrugada en un inmueble en el sector del Río de los Ciervos de esta comuna. Una vez en lugar, los detectives junto al personal especializado del Laboratorio de Criminalística Regional realizan todas las diligencias tendientes a la ubicación de los autores de estilización. 50 millones de pesos en especies fueron sustraídos desde el hogar. Los moradores no se encontraban y quien se percató fue el personal de servicio de la casa. Este evalúo corresponde a 50 millones de pesos correspondientes a joyas, dinero en efectivo y relojes de las víctimas. Comprendidas con el empadronamiento, declaraciones y entrevistas a los afectados. Hasta el cierre de esta edición, la Policía de Investigaciones se encontraba buscando al o los responsables de este ilícito.